Música 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 Que todos los participantes que están aquí bailando, danzando, son originarios del estado de Oaxaca y han venido aquí para compartirnos sus danzas, sus tradiciones y para resaltar nuestras raíces. Música Queremos comentarles que el día de mañana, 27 y 28 de abril, se estarán llevando a cabo la guelagueza original del Cerro del Cortín para aquí, para el municipio de Nezahualcó. Estas serán dos funciones, serán a las 10 de la mañana, la primera y 4 y media de la tarde, la segunda función. Esto será en el estacionamiento de Ciudad Deportiva, atrás de Ciudad Sardín. Así que los esperamos, si no han podido subir por sus boletos, no hay ningún problema, pueden asistir el día del evento puntual y podrán entrar sin ningún problema a celebrar con nosotros, con la guelagueza. Música 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 Comentarles que se vive un ambiente completamente familiar, ya muchas familias en Nezahualcóyotl se han dado cita aquí en la avenida Adolfo López Mateos para, pues, disfrutar de esta gran fiesta oaxaqueña en Nezahualcóyotl. Música 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 Música